¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué me está cobrando si yo nunca le doy un cheque y presento, supóngase, por la excepción, la chequera entera, completa? Para mí la presentación de la chequera no sería una prueba acabada de que uno nunca le doy un cheque porque puede haber sido con otra libreta, partiendo de esa base. Lo que sí se puede probar, hay dos formas básicas. La primera, acompañando los resúmenes de cuentas, que los bancos están obligados a entregar mensualmente a sus clientes, y que si no lo hacen, el cliente tiene derecho a ir y reclamarlo al resumen de cuentas, bajo percibimiento de que si no hace una entrega, no se considera brindado la aprobación de ese resumen. Si yo tengo los resúmenes de cuentas en mi poder, los que el mismo banco me manda, fácilmente puedo demostrar, mire, acá está, en la cuenta corriente lo único movimiento que está es el débito de la tarjeta de crédito. Es una forma. Y la otra no es, otra es que la experiencia del contable. Si el contador se constituye en el banco, vea los libros del banco y vea cómo se conforma ese saldo. Insisto en esta idea. Si el contador, y esto es principio, si el contador o el perito contador determina que ese saldo está erróneamente conformado, lo que debería hacerse es rechazarse la ejecución y no mandar a llevarla adelante por el monto que informa el perito. Porque no estamos en un proceso de conocimiento y no estamos para determinar la deuda. Y esa discusión, si se diera así, si hubiera un informe pericial que dijera, no, bueno, mire, en realidad no debe 100.000, sino que debe 89.000 y el juez me condena a pagar los 89.000, sería en principio revisar un juicio de ordenamiento posterior porque ya fue tratada la defensa y fue resuelta en el juicio ejecutivo. Entonces, en realidad, en ara, en la economía procesal, es decir, ¿para qué va a ser otro juicio? Si yo tengo la deuda determinada acá, de alguna forma estamos preocupando el derecho de defensa porque le estamos negando a que en un proceso de conocimiento con el adecuado control de las partes se determine realmente cuánto se debe. Y en esas cosas, más de la defensa de consumidor, yo prefiero estar a favor del cliente que generalmente es la víctima en defensa en manos de los bancos. Cuando los bancos determinan deuda, uno nunca sabe de dónde sale. Nunca sabe. Por más manejo contable que tenga. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bien. Ah, alguien me pregunta, ¿la ley de defensa del consumidor cómo entra o puede entrar a través de la inhabilidad de título? Dependerá de cuál sea el título que me están ejecutando. Y si en ese título que me están ejecutando, hay cláusulas que puedan ser anuladas por la ley de defensa del consumidor. Si no es así, la ley de defensa del consumidor no tiene absolutamente nada que hacer en este proceso ejecutivo. A ver, trato de explicarlo esto. Si a mí viene un banco a querer cobrar una deuda emergente de un contrato de mutuo, y de ese contrato de mutuo, por ejemplo, hay una cláusula en la cual yo renuncio anticipadamente a determinadas excepciones, o habilito al banco a cobrar, a ejecutarme directamente algún bien de mi propiedad sin necesidad de una subasta judicial, o cualquier otra cláusula que o desnaturalice el sentido de obligación, o u otorgue mayores derechos a la parte dominante respecto de los míos, esas cláusulas son anulables. O, como en el texto de la ley, son nulas directamente. Le hacen anulables porque hace falta una declaración judicial que así lo decida. Pero bueno, más allá de la disquisición técnica, esas cláusulas no son válidas, se consideran no escritas. ¿Eso significa que el título no es hábil? En principio no. Las cláusulas que a mí me obligan a, o yo me comprometo a renunciar a determinadas defensas, o que cambie mi domicilio, o qué sé yo, no tienen nada que ver con lo que fue el importe del crédito que a mí me están cobrando. Deben 10.000 y las tengo que pagar en 12 cuotas de 1.000 pesos cada una, que termino devolviendo 12.000, está incluido el interés en las cuotas, está la deuda líquida determinada, no hay el hecho de que se anulen esas cláusulas, porque además expresamente lo dice la ley de defensa del consumidor, el resto del contrato sigue válido. En consecuencia, no hay razón para que no proceda la bien. Si yo quisiera discutir, no, bueno, pero en función de la ley de defensa del consumidor, a mí me tendría, se ha violado el deber de información, porque a mí en realidad no me dijeron, o yo no entendí, que tenía que devolver 12.000, sino pensé que tenía que devolver 10 cuotas de 1.000, y si ha violado el deber de información, o de la adecuada información, me parece que eso no sería sucesivo de ser discutido en el juicio ejecutivo, porque hace estricta referencia a la causa de la obligación. Más allá de la presunción que pueda surgir de la ley de defensa del consumidor, no sería, a mi juicio, y esto los consumidoristas me lincharían una paz pública por decir esto, pero yo creo que no es admisible como defensa. Ingresa la ley de defensa del consumidor en el ámbito del juicio ejecutivo, si en algún punto sí, por estas cuestiones específicas de la anulación de determinadas cláusulas, pero que en general esas cláusulas que se anulan no hacen referencia a la deuda en sí, o a la posibilidad de que sea improcedente la vía ejecutiva, eso también. Y ni hablar si lo que se está ejecutando es un título de crédito, o algún título autónomo, que ya no depende de las cláusulas predispuestas, sino que tiene normas específicas como el pagaré. Entonces, ¿qué me van a decir que venga la aplicación en la ley de defensa del consumidor? Nada. Si yo fui y compré un electrodoméstico en una casa, en un comercio, lo pagué con un cheque, el cheque no se pagó por falta de fondos, yo lo presenté al banco, me lo devolvió sin fondo suficiente, y voy a ejecutar. El cheque también es un título acausal y autónomo, que además tiene circulación. Y que lo puede presentarse a ejecutarlo el beneficiario original o cualquiera que venga de una cadena asociativa de endosos. Y supónganse que yo lo endosé, porque además esto es una costumbre muy aboga en el comercio. Lo endosé, circuló, le pagué a un proveedor, le pagué a otro, terminó en manos de un fletero que conmigo no tiene ninguna relación y que viene a querer ejecutar ese cheque. Le podría decir yo, no, mire, porque yo con ese cheque compré un televisor y el televisor nunca me anduvo bien y además no me dieron la garantía, entonces voy a invocar las normas de la defensa del consumidor para no pagar el cheque. Estamos desvirtuando absolutamente el procedimiento ejecutivo y además haciéndoselo oponible a una persona que no integra la relación jurídica sustancial. En todo caso, yo podría pensar que si es el beneficiario original contra el librador, que ahí podría entrar a discutir que que no me ande el televisor, que no me dieron la garantía, volvemos a la causa. Y esto no es violación de las normas de defensa del consumidor. Esto son dos regímenes jurídicos distintos que no se cruzan en esta cuestión y no deberían cruzarse. Esa es mi opinión. Sé que no es pacífica en este aspecto, sobre todo en esta época que todavía estamos viendo cómo nos situamos frente a la defensa del consumidor que se empieza a descubrir de golpe, como dice la secretaria de la Cámara de la Universidad, dice, ¡ah! y ahora todo es consumidor. Esa se indigna porque cuando tiene que sacar de fallo alguna causa porque se advierte que no se dio intervención al fiscal y el Tribunal Superior ha declarado la nulidad de oficio de una causa porque eran aplicables las normas de defensa del consumidor que no habían sido invocadas por nadie y no se le había dado intervención al fiscal. Y entonces anuló de la sentencia de primera instancia en adelante. Y entonces ahora, en Córdoba, los jueces se cuidan como de cosas muy serias, para hacer... porque está el video, si no le hubiera dicho que se cuidan como de hacerse pie encima, de dar la intervención siempre al fiscal por las dudas, se aplique la ley de defensa del consumidor. Lo cual lleva, por supuesto, a exageraciones, que el fiscal dice, mire, me manda a dictaminar sobre algo que no sé que quiere dictamine, porque acá ni está invocada y ni se me ocurre ni aplicar la ley de defensa del consumidor y entonces no sé para qué me llama. Bueno, empezamos con toda una discusión interna que la parte no le interesa para nada, que no entiende de qué se trata, que quiere que la causa pase fallo y la causa no pasa fallo porque va el fiscal, vuelve, vuelve para el fiscal, vuelve otra vez. Esas cosas también pasan. Parece que todavía estamos en este zancoloteo de ver cómo nos paramos bien frente a la ley de defensa del consumidor. Pero...